¿Qué es el sector agropecuario y ganadero? 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 Pero es importante conocernos porque es de allí donde se debe extraer la información, como decía el secretario, para crear esos PDEA. Yo considero como ganadero y como miembro de la Junta del Comité que ya ha ido trabajando, que tenemos que profundizar esa articulación entre lo público y lo privado para que las herramientas de diagnóstico sean mejores y por lo largo los planes que se van a ejecutar sean mejores, sean más asertivos y conduzcan a mejorar la productividad del sector agropecuario. Porque esa es la única manera que vamos a garantizar que los productores del departamento de Aragosta vivan mejor, es poniéndoles ingresos en las manos. Los ingresos que van a conseguir, ellos mismos con su trabajo articulado en el Estado. Yo pienso que hay que dejar esa mentalidad de qué me va a traer el gobierno, no, esto es una articulación conjunta para que nosotros los productores que sostenemos al Estado con nuestros impuestos en últimas, podamos ser más productivos de aportar más a la sociedad, más ese papel redistributivo que hacen ustedes del sector público y que es bien merecido y bien reconocido. El municipio también como potencia en la economía, en la producción canadera, ha venido trabajando hace mucho tiempo, hemos venido encontrando muchas puertas en la construcción de un canadero, plan canadero municipal, para entender la realidad a fondo de la ganadería también. Muchas cosas se hablan, muchas cifras se reparten, pero creo que necesitamos una herramienta de biológico mucho más profunda y una metodología de planificación hacia adelante mucho más asertiva. Y eso es construir un plan canadero que vaya más allá de los cuatro años de pronto que tiene un gobierno o una administración en particular.